Uno de los errores que se cometieron en el caso de Yosinapa, el principal, fue querer ocultar las cosas. El querer fabricar una situación que no tenía que ver con lo que sucedió. Crear un delito, culpar a gentes, incluso torturar. Nosotros no reprimimos, nosotros no torturamos, nosotros no ordenamos masacres. Somos distintos. Y, este, les puede, no les gusta, pero ya cambió esto. Pues muy bien, ahora sí, vamos, porque si no acá ya…